¿Cómo se crea el dinero? Hace mucho tiempo, los simios no usaban simiodólares. Usaban el trueque, un pescado por un banano, un coco por dos bananos. Pero era muy lento, muy complicado. Y sin ningún simio quería los cocos. Entonces, nació el simiodólar. Una solución más práctica, más ágil, más simiesca. Pero con un misterio detrás. ¿De dónde sale el dinero? No crece en los árboles. No lo reparte un simio millonario. Tampoco lo invoca el simio poter. Lo crea el Banco Central Simiesco. Ese gran templo con columnas y simios de traje. Ahí imprimen billetes. Pero no solo eso. También crean simiodólares invisibles. Los digitales. Los que no se tocan, pero valen igual. Billetes de papel con cara de simios importantes. Circulan por la tribu. Pasan de mano en mano. Entre mercados, tiendas pequeñas y cuevas de cambio. Se usan para intercambiar cosas. Comprar, comer. Mover la economía bananera. Pero el Banco Central no los imprime por capricho. Solo cuando hace falta. Más movimiento. Más billetes. Menos actividad. Menos papel. Con el tiempo, los simios sabios notaron algo. No todo el dinero está en la calle. También hay simiodólares escondidos. En bóvedas. En cuentas. En reservas. Eso se llama base monetaria. La suma de lo que circula y lo que descansa. Es la base de todo el sistema. Lo visible y lo invisible. Lo que se mueve y lo que espera. Todo cuenta. Pero un billete no es solo un papel. Es una promesa. Una deuda del gobierno simio con quien lo tiene. Una especie de, con esto puedes conseguir bananos. Lo prometemos. Pero una promesa necesita respaldo. Algo real. Oro simiesco. Divisas de otras tribus. Deuda pública. Activos del Estado. Préstamos al gobierno. Cuanto más respaldo tiene el Banco Central, más simiodólares puede emitir. Sin romper la confianza. Sin inflar la jungla. Antes de imprimir, el banco se prepara, fortalece su balance, aumenta sus reservas, revisa sus activos y entonces crea base monetaria. Es como llenar el maletín antes de repartir simiodólares por toda la tribu. Pero si imprimen sin respaldo, mala idea. Más simiodólares. Los mismos bananos. Resultado. Inflación. Cada simiodólar vale menos. Los precios suben. Los bananos se vuelven inalcanzables. Es como inflar un banano con aire. Parece más grande, pero no alimenta. Y eso no solo afecta a los simios ricos. También al que guarda su banano en una media. Al que trabaja por un racimo. Al que truequea su fuerza por frutas. Todos pierden valor. Mientras todo eso pasa en otra parte de la selva, los simios ya no usan billetes. Usan el Bananaphone, apps, códigos QR. Ven los simiodólares en pantalla. No los tocan, pero los gastan igual. ¿De dónde sale ese dinero digital? De préstamos. Un simio va al banco. Pide simiodólares. El banco no los tiene todos, pero igual se los da. No es magia. Es sistema. El banco anota. Este simio tiene 100 simiodólares digitales. No se imprime nada. Solo aparece con la promesa de que ese simio los devolverá. Con intereses. Y mientras tanto, ese simio compra bananos. Y lo mejor, o lo peor, es que el sistema lo permite. Lo necesita. Lo alimenta. Pero atención, esos simiodólares no eran un regalo. Eran deuda. Dinero es igual a deuda. Cada simiodólar creado es una promesa. Un te lo pago luego. Y el sistema funciona porque todos creen, todos aceptan y todos quieren bananos. ¿Y cómo aprovechan eso los bancos? Con algo llamado expansión bancaria. Un simio deposita 100 simiodólares en su banco. El banco no puede prestar todo. Debe guardar una parte. Guarda 10 y presta 90. Otro simio recibe esos 90. Compra bananos. El simio que vendió los bananos lleva esos 90 al banco y los deposita. Ahora el banco tiene un nuevo depósito. Pero no guarda otra vez 10. Guarda el 10% de 90. O sea, 9. Y presta 81. Y así, una y otra vez, más préstamos, más bananos, más simiodólares en juego, sin imprimir. Eso se llama multiplicador simiesco. Una cadena que hace crecer el dinero, solo prestando. Pero para que no se descontrole, hay una regla. El coeficiente de reserva. Es el porcentaje que el banco está obligado a guardar. Si es 10%, por cada 100 simiodólares debe guardar 10 y puede prestar 90. Ni más ni menos. Si baja ese número, hay más préstamos, más movimiento, más velocidad, pero también más riesgo. Todo depende de la confianza y de cuántos bananos puedan sostener el sistema. Y cuando todo va mal, la economía se congela. Los simios dejan de comprar. La tribu entra en pánico. El banco central actúa. Imprime simiodólares de emergencia para salvar la selva, para que no falten bananos. Pero si imprime demasiado, todo se infla y el remedio empeora la fiebre. Lo que parecía solución, se convierte en el nuevo problema. Y ahora la pregunta, ¿cuál es el futuro del dinero? Los simios modernos ya no quieren billetes, ni filas, ni bancos con ventanas. Quieren apps, velocidad y simiodólares digitales. Por eso, los simios sabios están creando una nueva versión. El simio dólar digital oficial. Sin bancos comerciales. Sin terceros. Directo del banco central al banana fund del simio. Todo más fácil. Más rápido. Más cómodo. Pero también, más vigilado. Cada movimiento deja rastro. Cada banano comprado queda registrado. Aún lo están probando. Pero puede que en el futuro no haya billetes, solo códigos y confianza en el sistema. Conclusión. El dinero no cae del cielo. Se crea. Con respaldo. Con deuda. Con confianza. Se multiplica con préstamos. Se regula con reservas. Se sostiene con activos. Y todo ese sistema, toda esa selva de números, existe por una sola razón. Conseguir bananos. Este video fue aprobado por el Comité de Simios con Corbata. Quien quiera aprender de dinero y de bananos, sigue a Simio Financiero. También está en TikTok, Facebook e Instagram. Si dejan un like o comentan algo, el simio baila de felicidad. Simios financieros por siempre. La tribu acaba de crecer. 10,000 simios suscritos. Atentos. Con hambre de respuestas y de bananos. Y para el simio que quiere destacar en la tribu, ya existe la opción. Unirse como miembro del canal. Simios con acceso especial. Emojis únicos. Actualizaciones internas. Y un lugar reservado en la historia bananera. Todo desde un botón. Todo desde unirse. Simio Financiero continúa. Con más ideas, más bananos y más preguntas que ningún simio pidió. Pero igual necesita. Siguiente parada. 50,000 simios en la tribu. Y entre tanto movimiento, algunos nombres quedaron. Simios que pasaron, que vieron, que dejaron huella. ¡Suscríbete y suscríbete para más economía con bananos! ¡Suscríbete y suscríbete y suscríbete!